No creí que confiabas en mí, Paz. Puedes hacerlo. Me invitaste al grupo de mujeres. Compartimos el mismo dolor. Estamos juntas en esto. No, no, no. Él ya se había hecho la idea que la niña estaba muerta. No importa lo que estés haciendo, te tienes que ir todos. Está complicando. No, carnalita, no me puedo ir ahorita. Mira, Mauro le acaba de decir a esos hombres que busquen la SAM. Sí. Y ya casi, casi, casi atacó a un niño, aparte que estaba ahí escondido en un camión. Ay, Dios mío, esto no puede ser, ¿no? Sí, esto cada vez está peor, hermano. ¿Y qué haces aquí, Mireya? Mire, Mire, Mireya. Hermano, ¿estás bien? ¿Con quién hablabas, Mireya? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme! ¿Me andas despiando? ¿Qué es lo que quieres en verdad, Mireya? Solo no vayas a romper mis cosas, ¿sí? Suficiente tuve con la primera vez. Sí, sé que empezamos con el pie izquierdo. Sé lo que el arte significa. Y no solamente es una forma de expresión, sino también es un diálogo. ¡Guau! No lo había visto así. Pero sí, supongo que era una forma de platicar con mi mamá. Sí, te entiendo. Digo, yo pinto para hablar conmigo mismo. También para que la gente vea qué es lo que quiero que vean de mí. Bueno, empezamos con la clase. Eh, sí, te voy a robar esta hoja. Pero me la devuelves. Es broma, es un papel. Me da lo mismo. Ah, ok. Bueno, aunque no lo creas, el esquema tiene mucho que ver con las matemáticas. Yo creo que a ella la estás tirando muchísimo. No, en realidad el esquema pues sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando quieres dar una estocada con tu rival, calculas velocidad, ángulo y fuerza. A ver. ¿Es neta? Sí. ¡Guau! Qué chistoso. ¡Guau! Sí. Y también, si tú quieres esquivar un ataque, hay ángulos que te pueden ayudar. Y también, si te quieres acercar, hay ecuaciones que también te ayudan. Creo que me acabas de hacer perder la apuesta. ¿Dónde vas, Lupita bonita? Pues voy a salir a vender mis frascos de café para sacar un dinerito extra. Y así poder cooperar con los gastos de la casa. ¿Puedo acompañarte? Porfis, porfis, porfis. Ya va aburrido estar aquí encerrada y los calles son muy bonitos. También quiero ver los murales que ha pintado Pepa. Te entiendo, Lunita, te entiendo. Y claro que me gustaría llevarte. Pero tú ya sabes que no puedes salir. No, pero no te chicopales, Lunita. Te puedes quedar aquí conmigo y te cuento un cuento en lo que encuentro cuál es la falla que tiene el refri. Espero en Dios que la encuentres pronto, mijito, porque si no, los ingredientes de los tacos se van a echar a perder. Rapidísimo. Ah, usted tranquila, yo nervioso, abuelita. Mira, yo no le voy a parar hasta que deje este refri como nuevo. Y yo también voy a tratar de componer el lío en que nos metiste con Gema y su tía. ¿No podemos seguir con el restaurante así clausurado más tiempo? Pues ya sé. ¿Y tú, mija? Ay, tú quédate tranquilita, Gonzalo. Yo te prometo que te voy a traer un mango grandote con chilito bien sabroso así toda jugosita. Sí. ¡Qué rico! Gracias, Lupita. Ya entendí que me debo de quedar aquí. Nos vemos pronto, mi amor. Cuídense. Con cuidado, abue. Claro que sí. Vámonos. Busón de voz. La llamada se cobrará a partir del tono siguiente. Perdóname, alcancé a escuchar que estabas alterada hablando con tu hermana. ¿Todo bien, Paz? ¿Escuchó todo lo que dije? No, no es mi costumbre espiar, no, simplemente entré. ¿Era algo privado? Muy delicado. Mira, por las buenas soy el mejor hombre, pero no me quieres conocer por las malas, mire ya. ¡Suéltame! Sí, sí te estaba espiando, pero te espío porque sospecho algo de ti. ¿De qué hablas? ¿De qué sospechas? que no eres un hombre libre, que eres casado y que ahí me andas viendo nomás la cara de tonta, eso sospecho. No te vas a ninguna parte. No entiendo su pregunta, señora Ginebra. Escuché que mencionaste a una niña. ¿A qué niña te refieres? ¿A qué niña te refieres? ¿A qué? ¿A qué? ¡Pasa! ¿Se puede? Sí. Lo que viví hace unas horas fue muy fuerte. Fui a buscar a tu abuelo. Ay, pa ¿Y cómo te fue? ¿Aún está enojado y no quiere venir? Es peor Tu abuelo me odia No No, sabemos que han vivido cosas muy fuertes Y... ¿Crees que es algo tan fuerte como el odio? Yo creo que solo está molesto Es que ni siquiera me dejó entrar a su casa Fue capaz de utilizar una escopeta para amenazarme Hasta disparó ¿Qué? ¿Como por qué? Oye, Salo ¿Crees que me puedas arreglar la memoria como arreglas el refri? ¿Por qué preguntas, Lunita? Es que cuando estaba con mi amigo Monito Quería encontrar a mi familia Y ahora no sé si quiero buscar a mi verdadera madre o no ¿Y qué es lo que te dice tu corazón? Y aquí está mi familia A ver, si desconfías de mí, pregúntamelo de frente ¡No me andes espiando! Ay, Mauro, por Dios A mí ya me la han aplicado muchas veces, fíjate Para mí todos los hombres son iguales Ahí está mi exmarido Que me engañó hasta que se cansó ¿Y luego qué hizo? Me abandonó con mis dos chamacos De mí nadie se burla otra vez Mira, 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 mira ¡Para, para, para! ¿Por qué desconfías de mí? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Tus llamadas todas extrañas ¿Cómo te pusiste en el hotel cuando te llamaron, eh? Todo como loco ¿Y qué haces cuando te pregunto de tu vida? Me sacas la vuelta ¡Ay, claro! Ahora la loca, tóxica, soy yo Por haberte seguido hasta acá, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? No me importa Porque yo necesitaba saber que tú no me ocultabas nada Pues sí Fue bastante extremo lo que hiciste Pero si quieres saber la verdad Yo no tengo nada que ocultar ¡Nada! Yo puedo salir con quien se me antoje Ahora Lo que me parece extraño Es por qué quieres saber tanto sobre mi vida Porque... Porque me gustas y no dejo de pensar en ti No creí que confiabas en mí, Paz Puedes hacerlo Me invitaste al grupo de mujeres Compartimos el mismo dolor Estamos juntas en esto Sí, sí Justo de la niña de la que hablaba Es una pequeña que encontraron con el grupo de madres La avisaron a mi hermana Y, pues, como coincidía con los rasgos de mi bebé Mi exmarido se ilusionó Porque él siempre había pensado que la niña había fallecido ¿Y tu marido es peligroso? Es que alcancé a escuchar que le decías algo similar a tu hermana Sí Sí, Fermín me golpeó hace mucho Y cuando se tensa se pone muy violento ¿Y la niña que encontraron es la tuya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!